No, 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 no Ando en la calle con la plastic, con un pique de cabrón Si te pillo yo no te voy a dar mercy, te lo voy a mandar pa'l melón Cien pa'l melón, no, 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 te derrito Cien pa'l melón, no, 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 te derrito Oye, si ven mis diablas van a arrancar, chipete en fulete y no se queda trancar Si ven mis diablas van a arrancar, chipete en fulete y no se queda trancar Y no se ponga a inventar, que le puede ir mal, son cien con el mickey y tu cara va a borrar Dile Benny, dile Delly, no vinimos a jugar, filoteao con los Clarks, hasta cuando va a cazar Al original, Batman, sal, sal, vaca, trampa, guadar, blan, blan, porque soy matatán Cuando ellos ven la diabla van a arrancar, chipete en fulete y no se queda trancar En canto el pen, hasta que no van a emanar, de la vacío y la casco esta chicharran El chino Nico, el secret family, son cien pa'l melón y si te luces son Cien pa'l melón y tiraron un matojo, que se quede sin boca y sin ojo Me tiraron bien flojo, yo no le dejo vivo ni cojo, yo le meto con la mata a mi ojo Desde el aerosolínea, querían sacarme la sanguínea Secret family, este es mi familia, soy el más que escribe Chota, pichote, detectives, meto a Lele y están en declive Yo soy tu un boguiñe, no hagas que te tire y te humille Yo jalo y tengo quien te se fiche, te metes dos palis, cabrón y te envuelves Nosotros fumamos, la linterna verde Cien pa'l melón y dos y pico pa'l cuerpo y te hacen un homenaje por el puerco Me bajo en el punto, pregunto donde hay perco y la masa encefálica te la revuelco Quedaste tan feo que la caja le ensultan La línea de Adidas, hasta el flight de Jordan Pogieron plomazo, un par de pepitazos La calle está mala, no salgan megasos Estilo Irak, estilo Afgani Chinoco los Clark, yo me voy al Manny Por si me toca morir filo te agito Y digan ese ven el que escribió titerito Ahora te meten, cinco te rematan Hasta tu sombra en el piso te matan Chamacos de doce, jadando gatillo El pica recogió, más de quinientos caquillos Ando en la calle con la plastic Con un pique de cabrón Si te pillo yo no te voy a dar mercy Te lo voy a mandar pa'l melón Cien pa'l melón No, no, no Te derrito Cien pa'l melón No, no, no Te derrito With the man Tengo un pito low with the man Una sucia y un blow with the man Tengo un pito low with the man Una sucia y un blow Jaja, esta es mi familia Secret family papi And go Ven y ven y la jodienda Delirios Chino el Nino Andamos matando con Hebreo Dile Hebreo que estamos muy cabrones papi Mira, dice Cien pa'l melón esa va a ser la hazaña Dejarte la cara como la hazaña 100 pa'l melón esa va a ser la hazaña Dejarte la cara como la hazaña Jaja, oíte O chino ni nego Jaja, endo Ven y la jodienda Delirios Ya da nao Ya no dan 10 papi Ni 20 Cien que pa'rriba La jodienda papi Dile Hebreo Jaja Quien va a ser un tema así puñeta Secret family Jaja La casa del maleantero La jodienda El lápiz más hijo de puta Tu lo sabes Jaja, jaja Tu lo sabes Canales Secret family huele bitch Cien pa'l melón Cien pa'l melón Cien pa'l melón Cien pa'l melón Dile Gracias.